Ok, 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 ok Este tema va para todas las madres que le buscan mujeres a sus hijos De parte de... Y el presidente en merengue Ok Mi mamá está loquita porque me canse con alguien Me presentan sus amigas para que con una yo enganche Ella me dice loquito, cátate con pulanita Y yo le digo, mami, esa no es tan bonita Esa no mamá, esa no mamá Ay, esa no Esa no mamá